¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? No, no, que producción tiene algunas imágenes ahí. Ok, ok. Que unas dan ganas de llorar y otras dan ganas de reír. Ay, Dios mío. Un, dos, tres, nos fuimos con imágenes. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ese es Juan Carlos Tantana! Atención, bailarinas extremas. Y ese chocolate. Miren la pantalla, miren la pantalla, Giselle. Ahí está el choco. El choco ñamna, el chocolate. ¡Qué tierno! ¡Qué choco chita, mamá! ¡Con el choco chita! ¡Y la carita al choco! ¿Y cuántos años tiene el choco ahí? ¿Como 18? No, como 16, porque se está graduando, ¿no? De bachiller. Ah, sí, es verdad, es verdad. De bachiller, no de profesor. El choco, 1997. Atención, el choco. Miren, bailarinas, por favor. Y especialmente a Carmen Charleston. ¡Ay! Para que no vayas a cometer un error. ¡Cuidado! Miren la pantalla de Johnny Vázquez Mateo. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. No, Johnny, que toman a Johnny, que no toca. Dice joven thing. Joven, joven. Joven periodista. Johnny Vázquez. Miren a Johnny. Mejor conocido como el garrote. Yo quiero ver esa foto. No me gusta. ¿No te gusta, linda? Chállate, mira a Johnny. Johnny, mira, Johnny. Johnny, en serio, hermano, mira. Te queremos mucho, hermano. Pero tú das pena ahí. Es muy talentoso. Sí, es muy talentoso. Johnny, no permita que Pachi hunda tu carrera. Te destruye, te destruye. Ay, no, hombre, qué recuerdos. Johnny, no cuentes con Charleston. No, por supuesto que no. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver a un personaje, un real personaje de joven. A Don Harry. Don Harry Ramírez. Don Harry, sí, Harry. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, Harry, a ver. Suelta la videotape. Oh, my God. No, no, a mí no me pongan a esto ahí. No, 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 pero está lindo, pa. Ay, mira. Está lindo, pa. Harry. Harry, Harry fue Pachi. ¿Cómo se estaría portando Harry en esos tiempos? No, que no quiero problemas con Harry. No, yo tampoco. Harry fue Pachi que la eligió. Es más, yo me voy a quitar de ahí porque Harry me dio, me dio. Está lindo, está lindo, está lindo Harry. Ay, me gusta, me gusta el look. Él entraría en la televisión a esa edad, desde ese momento, ¿verdad? Porque él tiene muchos años. Qué lindo. Pero. Sé sincera. No, perdóname. En esa foto está muy lindo. Y tiene mucha clase. Mire, mi hermana, mire, mi hermana, sea sincera. Está sincera. Está lindo. Ahí hay una olla indenarrable. Ah, bueno, no le veo el bolsillo ni la cuenta bancaria. Ahí hay problema. A ver, vamos a continuar ahora con otro. Codo a codo con Harry. Bueno, déjame decir lo siguiente. Hasta donde yo sé, toda la vida ha sido un tipo bien parecido a Alex Macías. Toda la vida. Que no venga nadie a decir que en un momento determinado, su rostro proyectaba, por ejemplo, hambre y miseria. No, 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 no. Es un tipo fino, un tipo elegante. Siempre. Un tipo bello, joven. Siempre. Con garbo. Míralo. No, así no. No, así no. Lo que pasa es que están buscando las fotos para subir. Pachi, mejor no hagamos este segmento. Si tú con cierta gente, tú vas a venir con manos tibias. ¿Quién es cierta gente? Eso de ahora. Eso de ahora. Eso de ahora. Eso de ahora. No, vale. Eso es de ahora. No, no, no. Mira, ahí estaba Alex en su momento fit y tenía musculatura. Silencio en el estudio. Julio, miren, silencio, miren, Julio, parate, ven, chequea esto. Señores. Come here. Mira, esta foto es decepcionante. ¿Cuál? Jenny Blanco. Mira, ¿cuál es Jenny Blanco? ¿En olla? En serio. Ay, Jenny. Atención con tres. Mira, este canal va a temblar. Yo nunca pensé que Jenny. No, yo me voy a ir corriendo para allá. Jenny me engaño. No creo. No, no, la cambió. No, la cambió. La guay. No, la cambió. Así no. Es la otra que está en parada en la esquina. No. Permíteme abogar por mi amiga. No, no, así no. Permíteme abogar por mi amiga. No, así no. Esa primera foto. Esa es, esa. Ahí se ve bella. Óyeme, la primera foto era como para la cédula de identidad. Era una foto que uno en el pasaporte sale feo. Hermano, mírenle el tórax a esa muchacha, vea. No me gusta. Mira. Ay, a mí sí. Parece una zeta. Yo puedo hacer esa pose de Jenny ahora y me voy a ver exactamente igual que ella. Mira, pero me nega, mi amor. Esa mujer estuvo en el Miss República Dominicana. Tiene que tener una flacura. No, pero no ahí, ahí no. Es como una vez que, que Carolyn Aquino, yo le vi una foto. Ya viene, ya viene ahora, sí. ¿Caroline Aquino? Ya viene, en una, falta una. Ah, sí. Falta una, pero esa quién es, Jenny. ¿Quién es esa? Jenny en el concurso. No, sí, no. No, pero está linda, Michael, no puede ser mezquino. Yo tengo una foto, una vez que yo me hice un curly, una vaina allá en Nueva York, amarillo. ¿Por qué no ponen esa? Para que tú veas a Giselle derretida. Pongan esa para que tú veas a Giselle enamorada de mí. Vamos a ver a Alfonso Rodríguez en los ochenta. Ya ustedes saben, la pinta, el cabello, la cosa. Ay, no. Alfonso siempre ha sido feo, horrible. Ahí está, mira, pero no se ve feo ahí. Se ve, tú sabes, galán de telenovela mexicana. Soporta, ahí soporta. Ahí está maquillado, eh. ¿Tú dices? Sí, claro. Aunque las fotos en ese entonces como que no ayudaban mucho. Eso es ahora que existe el FaceApp y todo el mundo bonito. Atención, tiembla la tierra. Ahora, si Pachi es honesta, si Pachi es honesta, ponen una foto. Porque esto es un TVT, tú tampoco nos digas. Yo tengo hasta miedo. Caroline aquí no. A ver. Ay, coño. Yo sabía, Pachi, que te ibas a subir esa foto. Te descubrimos. Yo solo dije, mira, Caroline, no fui yo, fue Pachi. Esa foto, mira, Pachi, no debería, esa foto tú no debes poner. Mira, no, yo creo. Porque Caroline se ha esforzado mucho. Oye, no, yo creo que todas las personas, hay una etapa de la vida que uno no debería tomarse fotos. Yo lo reconozco. Yo tuve una etapa como entre los 13. ¿Tú, tú también? Como entre los, no, entre los 12 y los 14. Tú sabes que cuando uno se está desarrollando, te quise primero la nariz, después las orejas. Atención, un feo, un feo vuelve, el boli. En olla. Ay. Diablo. Ay, ay, ay. Pachi, quita eso de ahí. El diputado no se merece eso. Se me parece a alguien ahí. ¿No se les parece a alguien? Pachi, no, no. No, es muy fuerte. Pachi, ponle un chimpazo. Pero ¿por qué en olla, Pachi? ¿Por qué en olla? Si tú no le estás viendo el bolsillo. De que sea así. Ponle un chimpazo. En olla porque estaba jovencito. El diablo. Boli. ¿Quién lo ve ahora? Rachel, Rachel, ¿qué dice? Dice Rachel. Dice, ay, pero el boli es muy elegante. Ve, 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 Rachel. Ve lo hago. ¡Es un abuso! Mira la muerga narriéndose. No, pero está muy fuerte eso. Mira la oreja, la oreja, ve la oreja, ve. Mira, insisto, esa es la etapa entre la adolescencia y la juventud. En la boca le ha cambiado. Abogo por ti, Boli. Es una etapa entre la adolescencia y la juventud. Atención, que un puer mozo aparece en pantalla. Ahí sí. Un buen monstruo se ha llamado Fran Peroso. Déjame ver. Fran Peroso. Pa' ver a Fran. Fran, 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 Fran. Ah, no, pero así no. Ah, no, pero es que el hombre es bonito, muy bonito. Ah, pero Fran siempre ha sido un buen monstruo. Sí. Ah, pues así. ¿Tiene la misma cantidad de cabello? Sí, ¿verdad? No. Como que mantiene una melena. No, no, no. No. No, 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 no. Fran siempre ha sido un buen monstruo. Ah, es muy guapo. Claro que sí es un hombre guapo, pero ya va, ya va. ¡Atención! No. Te saltaste Enrique Crespo, que yo lo quiero ver. Volvemos en breve. Ay, caramba. Ahí lo dejamos. Ya venimos. ¡Atención! Gracias.